Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Tengo por aquí esta vacina de un nuevo hecho que le hago su campaña por muy poquita gente re afirmada de Gonzalo. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Fantasy ¡Gracias! Gracias. De esta batalla. Para los pendientes estu Conductores, que se ven a evitar colocar Nunca, 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 jamás, nunca, es que lo de la fe, ¿vale? Yo lo digo desde el infierno, ya lo sabéis todo, ya lo sabéis ya, mi niña chiquitita, bueno, no tiene cuatro añitos, con ocho meses se la sacaron, y tanto que dice el cáncer, lo que tiene que tú piensas es, aunque no quieras, piensas en la muerte, ¿no? Porque va a dar la nada, no penséis eso, es una batalla que hay que ganar, es una batalla que se va a ganar, que se puede ganar, ¡Ole tu valiente! ¡Ole tu valiente! ¡Ole tu valiente! ¡Siempre! ¡Por favor! 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 Pues ya, me queda la primera secuencia, me queda pronto, ya veis, como ya se empezó a levantar, y deciros que, aunque soltamos que nos vemos aquí, y miren los últimos momentos, y miren los últimos momentos, eso es lo mejor que podáis hacer en nuestra vida, disfrutad lo que podáis, sabéis jugar, y no estar solos con sus hijos, o con vuestros miedos, o con lo que sea, es una vida, es dura, pero también es muy única, lo que tenemos que aprender es vivirla día a día, así que a ver la de Luque, te gane el sueño. Gracias. 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 y que vamos a ir por primera vez. Es una persona aquí con los Cádiz, que de verdad que les piden ayuda, por favor, muestran con nosotros, que iremos a cualquier punto de España, para estar como estamos aquí, y vamos a estar compañeros para todo el mundo. Gracias. Seguimos. Seguimos.